Estamos en comunicación con Vanessa Peralta. Ella, bueno, está al frente de Señas del Alma, este coro donde trabajan y aprovechan también para enseñar cómo estás, Vanessa, Andrea y Cecilia, de Informadísimas. ¿Nos escuchás? Hola, Cecil, ¿cómo estás? Sí, soy muy graciosa, ¿verdad? Muy bien, ya estamos al aire, Vanessa. Bueno, y estamos junto a Andrea aquí para que nos cuentes la situación de aquellas personas que tienen problemas o para escuchar y que leen los labios de quienes estamos hablando con ustedes. ¿Cómo es la situación hoy? Sí, es muy preocupado. No tener las famosas transparentes, ¿sí? En el caso mío en particular, con el problema de habla, también me dificultó para otras personas para examinarme con el barbijo. Entonces, me forjé la máscara para poder comunicarme mejor. En el tema de la persona está con los barbijos. Y es importante tener los barbijos transparentes. Exactamente. Sí, Vanessa, no hay muchos lugares donde, bueno, puedan ir y encuentren a personas utilizando esto, ¿verdad? Sería absolutamente necesario. Sí, es muy necesario. Por ejemplo, en mi barrio ya me conocen, pero en otros lugares, en marcaras grandes, muchos me usan las máscaras transparentes. Hay marcaras que yo me siento más cómoda de ir, o lugares que me siento más cómoda. Ahora abrieron negocios de Oropa, por ejemplo, otros negocios que no les fijan en el barbijo transparente. Y la verdad que sería muy importante para la comunidad sola, con incoacencia, después de también, que nos incluyamos, por lo menos en este momento, poniéndose en el guardiol de poder usar el barbijo transparente, o por lo menos la gente está en casa sola. Claro, es una situación que en nuestra ciudad se tiene un registro, Vanessa, esa de cuántas personas están con dificultad, algunas que no escuchan nada y otras que escuchan un poco. Sí, hay un registro con más de 60 familias. ¿Cuántas? De hecho, de que nacen todavía chico, hay chico con incoacencia y con la gracia de Pablo, y auspiciamos minoría, lo importante es ponerse en el lugar de los... Claro, exacto. Estaría bueno que alguien pudiera tomar, ¿no?, la iniciativa como para, bueno, repartir al menos en algún lugar un barbijo, una persona que se encargue de utilizar estos barbijos transparentes. ¿Hay alguna iniciativa al respecto? ¿Estás al tanto? No, la iniciativa que tal vez no he visto y no he comprobado. Sí, que son mínimos las personas que lo usan. Nosotros empezamos con las plazas de asión de la nueva de Peña, y el alumno, nosotros compramos con Peña del alma, con la ayuda de los familiares y amigos, máscaras transparentes para que el alumno y yo nos podamos comunicar, porque no solamente soy yo, hay otras personas, otros profesores por hipotencia, que necesita en el área de los labios. ¿Sí? Claro. Es un papel en la lectura de labios. Digamos que ya con el uso de estas máscaras que uno las encuentra, sería mucho más fácil que haya, aunque sea en cada comercio, en cada lugar, que te atiendan con las máscaras, para que ustedes puedan leer los labios o muchas personas. Estamos hablando de mucha gente, no solo en nuestra ciudad, sino en el mundo. Sí, sí, aparte hay muchas personas solas, ¿no?, que no tienen dificultad de hablar, ni no saben si la persona se la está atendiendo, ni es con la o no. Entonces, con solo el área de los labios, ya la otra persona entiende que puede comunicar, no solo tienen ni problema de habla, ¿no? Hay personas con hipotencia que necesitan de los labios. Yo, por ejemplo, como está la máscara, sí, ando con mi máscara, pero en todos lados, por eso a mí se me desuncia, no me pongo... nadie me entiende. Claro. Entonces, es muy importante eso, ¿no? En los grandes negocios, ¿no?, en los profesionales también, peluferías, que ahora también pelufería estética, o sea, negocios esenciales, tengo a mí esa máscara transparente para... Bien. Seguro. Vanessa, la idea un poco también de hacer esta nota era para apelar a la sensibilidad, ¿no?, de muchos que, bueno, probablemente no tengan este sistema y, bueno, ojalá que con esto logremos que sí, ¿no?, que la gente pueda utilizar más máscara transparente, ese lugar en donde se necesita y, bueno, o el barbijo con, también con esta posibilidad de tener la ventana en la boca. Exacto. Sí, tan claro. Ojalá que las personas se pongan en un poquito en el lugar. Bien, yo, esta es una situación muy complicada para todos. Pero, bueno, uno puede hacer un pequeño esfuerzo y que nos pintamos más unidos todavía usando las máscaras transparentes, los maravillos transparentes. Claro, esto de pensar en el otro, ¿no? Todos tenemos alguna dificultad en esta vida y, bueno, queremos ser tenidos en cuenta. En este caso hay muchas personas con hipoacusia que necesitan, necesitan de esto. ¿Han sido convocados desde el municipio, desde el sector de discapacidad, como para, bueno, no sé, repartir máscaras en algunos lugares, para consultarlos qué es lo mejor, si la máscara o el barbijo con la ventanita? ¿Han tenido alguna consulta? Sí, no, todavía no de parte mía, ¿sí? Pero, bueno, se supone que en el área de discapacidad tendrían que acceder a esto, ¿no? Haberse dado cuenta, bueno, yo lo sé, que las personas necesitamos, con torneras, que somos muchas, con hipoacusia, que somos muchos, de haber tomado la iniciativa de ellos de por lo menos ponerlo como obligación en los comercios más esenciales, no es en todo, sino en los más esenciales, que usen jamás para los clientes, para el estudio. Vanessa, bueno, visibilizar esto, sabés que te apreciamos mucho y nos encanta que nos haya dado tu mirada acerca de esto y entre todos poner un poquito de voluntad y acordarnos que hay personas que necesitan leernos los labios. Así que, bueno, tomar conciencia. Creo que esta nota sirve para tomar conciencia. Sí, así es. Solo que tomemos conciencia todos. A veces me sirve mucho gente. Gracias, Andrea, también, que la conocí, la otra vez, que la vi, que me la oportunidad de colocarla. Y, sí, esto sirva como para incluir el suelo, método de los negocios más esenciales, mercados, posibles, más género y etcétera. Exacto. Para que nosotros nos sintamos más cómodos también, ¿no? Claro. Seguro, seguro. Vanessa, muchísimas gracias. Que termines bien la jornada. Muy amable. Bueno, un beso enorme a las dos y a Fernanda, pero a los dos también, que ahí estuvo insistiendo. Muy bien. Pero finalmente se pudo. Te mandamos un beso enorme. Vamos a recordarle a la gente que estuvimos conversando con Vanessa Peralta. Bueno, la situación de la gente hipoacúsica que necesita leer los labios. Claro. Claro, van a ser un... Vanessa, porque ella es conocida, pero hay mucha gente que va a un mercado, a un kiosco, a un lugar y necesita, sí o sí, seguro leer los labios. Sí, y es mucho más práctico, ¿no? Estar de repente, no sé, con una máscara, que son transparentes, a estar con un barbijo o al menos no tener contemplada la posibilidad de un barbijo que tenga así la ventanita. Bueno, quedó aquí en Informadísimas planteada esta inquietud, porque de esto se trata, ¿no? La vida en general y la cuarentena en particular. Que entre todos podamos ir, bueno, ocupándonos de aquellas personas que en muchos casos están invisibilizadas. Entonces, desde el programa queremos mostrar y hacernos cargo de esto. Claro que sí. Gracias.